¿Pollo con tajadas? No, 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 no. Vamos a hablar a lo catracho, pollo chuco. Catracho que se respeta se come su pollo frito con su buena cantidad de tajadas bien fritas. Se le coloca su ensalada y encurtido y se le pone el broche de oro, su salsita deliciosa, pero no un poquito, sino abundante hasta que las tajaditas sean cubiertas por su sabor. Y si usted es amante del exquisito platillo que abunda principalmente en la zona norte de Honduras, prepárese porque este próximo 18 de enero se conmemora por primera vez en el país el Día Nacional del Pollo Chuco. Así como lo escucha, Juan Solano es un joven que decidió establecer junto con las autoridades de marca país este delicioso día. El evento se desarrollará frente al supermercado Los Andes el día 18 y 19 de enero, conmemorando gracias a la marca país el Día Nacional del Pollo Chuco como 18 de enero, donde 20 polleras participarán en una competencia para saber cuál es el pollo chuco más rico de San Pedro Sula. Este día concentrará a varios vendedores de pollo chuco de San Pedro Sula, quienes competirán para saber quién tiene el mejor. Así es, tenemos la participación de 20 chefs que ellos catalogarán mediante su sabor, exquisitez y ricura del pollo que tendremos ese día y la participación en las redes sociales de lo que será la elección del pollo de San Pedro Sula, el pollo chuco. Pero nosotros comenzamos desde ya la labor de buscar el mejor pollo, así que iniciamos en el centro de San Pedro Sula, donde encontramos a una mujer que tiene más de 20 años de vender esta delicia bajo el nombre de Pollos Nisi. Hace 20 años que empezamos a vender pollo, porque la verdad nosotros nos quedamos solos. El papá de mi hijo se fue a Estados Unidos, entonces a mí me tocó tomar el papel de papá para empezar a darle el estudio a mis hijos. Entonces ahí fue cuando empecé. Yo no era una señora que vendía pastelitos, yo empecé vendiendo pastelitos. De ahí, pues yo miré que la venta de pollo era buena y ahí nos pusimos a vender pollo. Y ahí hemos ido vendiendo pollo. Durante más de 20 años tengo de estar acá. Pero, ¿y el secreto? Yo pienso que es la salsa, porque muchas personas vienen por esa salsa rica que nosotros hacemos, que nosotros la preparamos en casa. La salsa ya la traemos hecha y eso es lo que a la gente le gusta, porque el pollo va bien jugoso. Ahora nos vamos a otro emblema sanpedrano, pollo indio catracho, que poco a poco ha ido creciendo y tienen una de las ventas más grandes de la ciudad. Aquí el secreto está en servir el pollo bien tostadito. Los precios que nosotros tenemos son accesibles, los precios son de 35, 45, como usted lo desee. Y principalmente por el sabor de nuestro pollo, rugiente, sabroso y barato, como lo dice nuestro logo. Entonces, y los aderezos, usted sabe que el cliente cuando viene le pide su pollito jugoso, con ensaladita, chimol, que vaya bien jugoso. Y es que este negocio tiene más de 20 años de estar vendiendo solamente pollo, lo que definitivamente nos dicta que este es el platillo predilecto de los sanpedranos. Así que si usted es amante del pollo chuco, ahora podrá disfrutar del Día Nacional, el cual está preparado con muchas actividades durante el próximo sábado y domingo, como ser música, actividades familiares y mucho, mucho pollo chuco. Para HCH le informó Zulicalix, acompañada por Eduardo El Toro Menjíbar, en Cámaras y Edición.